Pero lo diferente es que nosotros mismos vamos a hacer la pasta No, papá, esto lo me llena y la mola coja Bueno, creamos una nueva forma, esto no es espagueti, ni ravioli, ni nada de eso Estéticamente, la verdad, no es la mejor En el video de hoy, como ven, estamos con Allison y vamos a preparar un plato bastante especial que es pasta carbonada Ya sé que la pasta carbonada no es muy especial, pero lo diferente es que nosotros mismos vamos a hacer la pasta Que es un reto, es difícil, nosotros mismos vamos a hacerla, como ven acá no tenemos absolutamente nada Pastas Dorias, pastas Diana, absolutamente nada de eso Nosotros vamos a hacer la pasta, así que esperemos que nos vaya bien Ella fue la que me convenció, así que vamos a ver si logramos este reto ¿Cómo empezamos señora Allison? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la pasta Listo Yo creía que la preparación de la pasta era muy difícil, pero no, solamente se necesita huevos y harina y ya ¿Huevos y harina? Sí, y un poquito de aceite Bueno, suena fácil Para la preparación de la pasta vamos a necesitar por 100 gramos de harina, un huevo ¿Por cada 100 gramos un huevo? Sí Listo Aquí ya tenemos nuestros 100 gramos Haga los honores señora Cholis Bien, 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 ¿de ahí cuánta pasta sale? No sé ¿Cómo así que no sé? O sea, yo creo que poquita, no sé, es la primera vez que hago pasta Antes de amasar también le ponen un poquito, pero poquito de aceite y también un poquito de sal Ojito al tarro que tengo para el aceite, ¿ah? Bien, bien, premium Me dieron los honoretes de amasar, así que vamos a ver si lo logro Esperemos que les vaya bien Uy, esto se siente raro Yo creo que esto va a salir muy poquita pasta ¿Hacemos no? No, papá, esto lo me llena y la mola coca Sabemos que la masa está lista cuando ya se deja de pegar en las manos Uy, entonces hace rato Ya tenemos acá la masa lista y ahora lo que tenemos que hacer es estirarla para darle la forma que queremos A mí me gusta el espagueti, o sea, larguito A mí me gustan mucho otras formas, pero siento que espagueti es la más fácil Así que vámonos con espagueti porque después nos empezamos a inventar Y mejor dicho, arroz con huevo terminamos comiendo ¿Como una pizza? Como una pizza Listo Con esta fuerza Bien ¿Quieres que la haga la italiana? Ah, bueno, vea Creo que nuestra masa ya está lista, ya está bastante delgada Ahora hay que cortarla con un cuchillo, me dijiste, ¿no? Pues sí, porque nosotros no tenemos la maquinita, entonces nos toca con un cuchillo Listo, y vamos a hacer espagueti Vamos a ver cómo nos sale A ver, vamos a ver esos cortes de Allison Empecé bien Bueno, pues Empecé bien Uy, creo que esta va a ser la pasta más extraña del mundo Es un nuevo diseño, digámoslo Bueno, bueno, mejorando Vamos mejorando Mejorando, mejorando Bueno, creamos una nueva forma Esto no es espagueti, ni ravioli, ni nada de eso Esto es... ¿Cómo lo definirías? No sé, como... Tiritas Tiritas Tiritas, esto es tiritas Tiritas de pasta Esto es lo que se conoce como tiritas ahora Luego de un buen rato, porque sí que tomó tiempo Ya tenemos aquí la pasta Salió más de la que yo esperaba Hay bastante Entonces, unas salieron gruesas Otras un poco más delgaditas Pero salió bien Pero funciona Sí, funciona, funciona Además, de verdad, no quedaron tan feas O sea, de verdad, sí parece pasta Sí, no, de verdad, de verdad, sí parece pasta O sea, quedó bien Bien Ahora lo que vamos a hacer es poner a cocinar nuestra tocineta con cebolla La cebollita para que no falte el conch No vayan a pensar que yo no le ayudo a Allison Lo que pasa es que ella no me deja hacer nada O sea, yo quiero ayudar Pero ella se apropia de toda la situación y no me deja hacer nada ¿Viste la cebolla? No, vale Ojo a este tocino con cebolla Promete, promete mucho Desde hace un rato tenemos acá una olla con agua Ya está hirviendo Así que es el momento de meter la pasta Como cualquier otra pasta, el mismo procedimiento Agüita caliente y listo Que chille Que chille La cocción de esta pasta es menos que la de la normal En esta la vamos a dejar por ahí unos 5 minutos nada más Y mientras la pasta se cocina Vamos a preparar la salsa de la pasta carbonara Que lleva una yema de huevo, queso parmesano y pimienta Crema de leche, ¿no? La crema de leche es opcional Pero nosotros la vamos a poner un poquito nada más La pasta se tardó más o menos unos 20 minutos en cocinarse Porque de verdad había unas partes bastante gruesas Entonces se demoró más de lo que pensábamos Ya tenemos el tocino con la cebolla listo Y aquí, ¿qué fue la mezcla que hicimos que no puse cuidado? Tenemos yemas de huevo, queso parmesano, pimienta y crema de leche La textura como ven es Definamosla como soposa Entonces ya saben, como una salsita Como grumosa Como grumosita, así como ¿Qué sigue señora chef? Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar todo acá y servir Una de tribas de oros Rinde y rinde que da gusto Salió harta Es que se nos había olvidado el detalle de que la pasta crece Entonces pensábamos que era muy poquita Pero como creció, salió una buena porción ¿Cómo la ves? La veo... Bien, 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 bien ¿Duele como a pasta carbonada? ¿De verdad que sí? Sí, 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 sí ¿Me gusta? ¿Promete? Llegó la hora de la plata Y no tenemos platos No tenemos platos porque somos pobres y vivimos lejos Pero mejor que eso tenemos Tacitas de lasaña Entonces vea Nos vamos a dar el gusto hoy de comer tacita de lasaña ¿Procedo? Procede Lo bueno es que el plato se va a ver lleno Hágalos honores señora chorizo ¿Cuál plato va a coger? Con esta cuchara hicimos todo Bien Una cuchara como los hombres Como las mamás de antes La que lavaba la ropa en el río en una piedra Así Qué rica Sí, sí, sí Sí, qué rica Es que tiene un sabor raro Pero es que sabe mucho a harina de trigo Pero qué rica Está buena Estéticamente la verdad no es la mejor No, estéticamente no es tan rica O sea, no quedó tan bonita la pasta O sea, si hay una pasta que mide a 4 centímetros de largo Eso es mucho O sea, todas quedaron pequeñitas, feitas Mmm Qué buena La cebolla de un buen toque Ah, sí, ¿ve? Mmm Uh Quedó firme Mmm No, qué bacana Quedó como muchas Por las que hemos pagado 50 mil en algunos restaurantes Sí, eso es verdad De verdad, quedó buena Tenemos un invitado Venga a la prueba cortito Está rica Tiene harta carnecita Tiene harta Es importante Es importante que tenga harta carne La prueba Claro En esta pasta, sí El tamaño vale Claro Pero está rica Sí, sí, sí ¿Cuánto le dan una a 10? Yo creo que un Un 8 Bueno, bien Bien, bien Yo también le doy un 8 Definitivamente quedó buena O sea, la verdad quedó bacana Quedó rica Quedó buena Lo que tú dices de que sabe a harina de trigo A mí no me parece A mí no me parece que sea harina de trigo A mí no me parece que sabía bacana ¿Sabía pasta, pasta? Sí Pero es que con la cuchara Definitivamente yo me imaginaba que hacer pasta era más difícil Pero no Es sencillo Tarda un poco de tiempo porque sobre todo no tenemos la máquina para cortarla Entonces digamos que eso hace que sea un poco demorado Y que no quede tan bonita Pero no, bien No es tan difícil y queda chévere Queda bien ¿Qué tal satisfecha te sientes con tu receta? De 1 al 10 me siento satisfecha un 7 Siento que nos puede haber quedado mejor Claro, siempre Pero está muy rica, la verdad está muy rica Otra victoria para la chorizo y el chispas Suscríbanse Y háganla en sus casas